La congregación de monjas se fundó en el año 1214 Dentro de la parroquia de San Vicente de Junqueras Situada entre Sabadell y Terrassa Pero ahí no se quedaron Ya que más tarde, en 1293 Se mudaron otra vez a su embajamento definitivo en Barcelona En la calle Junqueras Pasan los años y fue ya durante las guerras napoleónicas En 1810 cuando se disolvió esta orden En 1867 Jerónimo Granay reforma la iglesia Pero esto duró poco porque dos años más tarde Llegó el decreto que tenía que derruirse esa iglesia El parco que había entonces hizo sus gestiones Y con la ayuda de la Comisión de Monumentos Y con la Academia de Bellas Artes Consiguió un permiso para trasladar todo el edificio Entonces lo que vemos aquí ahora Tanto la iglesia como este claustro que tengo aquí detrás Fue trasladado piedra a piedra Desde la calle esta de Junqueras A la que hasta ahora actualmente Y se dice que lo que vemos ahora Es muy parecido a lo que había entonces Más los añadidos correspondientes De la reforma que hicieron en el siglo XIX Entonces las pinturas que hay Y los vietrales son claros De sub-19-20 Pero la estructura que vemos Estas piedras Puedo decir que es un edificio Superviviente de toda la vorágine urbanística Que hay en Barcelona a partir de sub-19 Recordemos lo que es el Plan Sardá Lo que es toda la ampliación de Barcelona Pues este edificio es uno de estos Que consigue sobrevivir Gracias a las gestiones que se hicieron Como he explicado Y la verdad es que considero que es una maravilla Poder visitar el edificio medieval Me encanta esa sencillez Y todas las plantas El agua con la fuente Me encanta la armonía que tiene Y todo esto La iglesia se consagra en 1448 Consta de una sola nave Con capillas laterales La bóveda es de crucería Finales ya del gótico O sea, todas las vivieras Y todos los altares y capillas Son neogóticos Desde un rato hay misa Entonces ya pues No podré estar aquí ya mucho tiempo más Pero bueno Como os he dicho Es un ejemplo claro De supervivencia A la vorágine urbanística Que tiene cualquier ciudad Que crece Bueno, muy chulo El campanario que hay aquí No es original de esta iglesia Sino que proviene de la iglesia De San Miguel Se derruyó Pero ese campanario Se aprovecha y se traslada aquí Aquí se me viene El cambio de piedra De aquí a aquí Y luego por ejemplo se ve Que esta piedra es como esta Pero que hay un cambio de piedra Entonces se debe a las partes Que son aprovechadas Y las partes que se hacen de nuevo A finales de siglo XIX Pero el gerano granel Como he dicho antes Estamos ahora Aquí esperando a que acabe la misa No se puede filmar Ni fotografiar Durante la misa Entonces Vamos a esperar aquí En la entrada Cuentaros antes Varias cosas interesantes Es que Primero Esta iglesia No estuvo aquí siempre Sino que se construyó Y estuvo originalmente Cerca del portal del ángel Fue construida por los Agustinos A finales de 1300 Y ya poco más tarde En el siglo XV Fue adquirida por las monjas dominicas Estas permanecieron en ese plazamiento Cerca del portal del ángel E imaginaros que si es ahora el caro metro cuadrado Pues a finales de 1800 Cuando empieza toda la expansión urbanística salvaje de Barcelona Pues estas son obligadas o se trasladan aquí A este actual empazamiento Estamos ahora en la parte de arriba de la rambla Y se traslada casi todo lo que había allí Se trataba aquí El que hace la reforma es Joan Martorell y Montéis La iglesia sí que más o menos mantiene la forma que tenía originalmente Aunque a la de ahora es bastante más alta la nave El claustro y la sala capitular también se trasladan Pero posteriormente con la desamortización Y las guerras posteriores Se deforma bastante De hecho la sala capitular ya no existe Ahora aquí al lado hay un banco El banco de Sabadell Que se sabe que adquiere parte de ese Parte de lo que era el terreno de esta iglesia Y el claustro se lo llevan las monjas a su nuevo plazamiento En Esplugos de Llobregat Con lo cual imaginaos todo este movida De que se construye en un sitio, se traslada No vamos a ir a Esplugos de Llobregat A ver ese claustro trasladado dos veces Afortunadamente lo que tiene bueno es que se puede conservar Se puede conservar parte de ese edificio arquitectónico Y ahora vemos una muestra de lo que es la historia de Barcelona O sea, todo lo que estamos viendo ahora Va muy ligado a la urbanística Y a la presión y a la especulación La fachada esta principal es totalmente neogótica Pero sí que la nave que queda aquí, la iglesia Es lo más parecido a lo que había entonces Vamos para adentro En todas las capillas laterales hay alguna imagen Son todas del siglo XIX, incluso XX El retablo de Altar Mayor que era del siglo XX Se quemó en la Granada Civil Y bueno, desde aquí lo importante es la estructura arquitectónica Y pensar que lo que es la altura se agrandó Se hizo más espectacular De hecho se ve muy bien como hay un añadido en esta parte de aquí Presentemente siguen habiendo donaciones para hacer reformas Como esta parte de aquí Así que bueno Historias de la especulación de la urbanística Y de tener un poco de sensibilidad para poder guardar Y proteger el patrimonio artístico Hemos ido a comer a un restaurante peruano En el cual se de todo es famoso por su ceviche Hay que pedir ceviche si no se le gusta Así que recomendarle que seáis fan del ceviche O a menos del pescado que se hace a la brasa Y ha venido el amigo Emilio Que he venido yo hoy Que también es de aquí ¿Te ha gustado el ceviche? Me ha gustado, sí ¿Y a ti qué tal? A mí me ha gustado mucho porque lo probé en Lisboa Y me gusta Y tengo que aprender a hacerlo Realmente vale la pena Y los sabores picantes son deliciosos La verdad, recomendable El pimiento rojo este que es ají limo Que es un picazo ¿Qué que? Es de esto Vale ¿Más que eso? Ají limo Ají limo Ají limo Ají limo Ají de ají ¿Qué? Limo Ají limo Y que suelen ser rojos y amarillos Yo no soy muy fan de cencho Y este me ha gustado, no está mal Pero bueno Hemos probado comida internacional Que está muy de moda ahora La comida peruana Así que otra comida distinta Para aquí en Barcelona Continúa la ruta Este mercado fue construido durante el desarrollo del Plan Sardà De la ampliación de Barcelona Luego después ya posteriores reformas Han visto en el subsuelo que hay restos arqueológicos Se conserva una gran parte de lo que es el baluarte del siglo XVII Aquí se ve lo que sería un desagüe Hay un panel que explica el sistema defensivo Que era la función de todo este baluarte No hace mucho, más o menos desde el 2016-17 Que se puede visitar, hemos realizado lo que es este mercado Y además eso, en la parte de arriba y abajo Tenemos un mercado que es siendo comercial más o menos Pero aún conserva lo que es el mercado tradicional Por aquí pasa un tramo de la vía Augusta Con mausoleos a sus lados Me he encontrado con los de seguridad Les he preguntado sobre el tramo de la vía Augusta Y ellos me dicen que sí, que se está excavando Pero que no es visitable Así que solamente se puede ver El tramo de baluarte del siglo XVII Bueno Ah, que yo soy de Valencia ¿Y yo de Castellón? Ah, pues tú no grabas, no grabas ¿Y quién pone los horarios? Ah, que no te estás grabando Ah, que fuerte Me muero de la vergüenza Acabamos ya a Barcelona Ahora más capítulos esperamos Y bueno, nos vamos ahora a tomar un café A tomar un café Y a seguir comiendo A la salud de todos los que nos estén mirando A descansar una mica, un café Y a ver a la roca Bueno, estos están fatal Bueno, hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.